¿Qué tal, chiquitines? Perdón que me he desaparecido un buen rato De verdad, lo siento Estaba de viaje, lo siento muchísimo Pero hoy le damos Ahí con todo, chicos Más bien, discúlpeme Me desaparecí, pero Estamos de vuelta, estamos de vuelta Así que las personas que vayan A ingresar, chicos, ya saben, espero que se encuentren SuperBi, vamos a esperar a que le lleguen Más notificaciones a las personas Para que puedan llegar, ahí como que Juan de hecho Vamos a colocarle la música de fondo Para que nos tengamos más activos Chicos, más activos Vale, hay varias cosas que no había visto Wilmer, ¿cómo estás? Saludito Hay cosas que no había visto acá Así que va a ser, va a ser ¿Será que hoy será? Chicos, recuerden que Para estar jugando tienen que compartir en varios grupitos Y este Y darle like a la transmisión, chiquitos Y me avisan, y me avisan Para yo agregarlos Así que recuerden dejar ahí su like Y compartir, chiquitos Tu boca Y díganme, chicos ¿Me han extrañado o la verdad que me desaparecí por las puras? Hola, Alejandro Hola, Alejandro Ñanco Sí, Jennifer Recuerda Primero compartir Y darle like a esta transmisión ¿Ok? Este video Como va también para YouTube Chicos, ya saben que lo pueden ver más adelante en YouTube Porque acá en la plataforma Se borra creo que en un mes O sea, pasa en un mes Y ya se borra Pero lo voy a colgar en YouTube Por si en algún momento Quieren pasarse por aquella plataforma Y ver lo que estamos haciendo Y lo que hemos hecho ¿Ok? Más o menos me van avisando, chiquitos Quien se va a integrar acá a la cuestión Para agregarlos ¿Ok? Me van diciendo Ah, vale, Alejandro Qué chévere Qué chévere Qué chévere Todo bien Yo la verdad la pasé muy bien Estuve en... Bueno, estuve en Machu Picchu Estuve en Cusco Y digamos que la experiencia no fue de todo garata Estuve así como que... Había mucha gente, chicos En realidad había un montón de gente Que no podías ni siquiera caminar O sea, era como que no sé Ir al centro en Gamarra Y no podías caminar No podías hacer nada Te tenían un montón de restricciones Y ya Gracias, Sushi Por tu like Gracias, chiquitos A los que están dando la ley A la transmisión Recuerden compartir, mis chiquillos Bueno, chicos Entonces estuve ahí en Machu Picchu Y había demasiada gente No te dejaban hacer casi nada Era bien tedioso Bien, bien, bien tedioso Pero... Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Ya... Ya todo pasó Ya todo pasó Y ya estoy acá en mi casita Con todo Para jugar con ustedes ¿Ok? Tengo que irle dando Para que no se quede... Trabada Para que no se quede trabada La chiquita Rodiño ¿Qué onda, Rodo? Buenas tardes, señor Rodo Por fin llega a tiempo En una transmisión Porque usted es bien quedado Usted comenta nada más Las transmisiones que ya pasaron ¿Ok? Esas son las transmisiones Que Rodo comenta Las que ya pasaron Las que ya no existen Las que... Eso es una grabación Pero por fin Ya llegó a tiempo Por fin Jennifer No recuerdo Si eres de Sudamérica O de Norte ¿Sur, América o Norte? Porque no recuerdo Esta desaparecía Como que mucho tiempo Y ya me olvidé Chicos De... Este... Si eran de Sudamérica O eran de Estados Unidos Como me fui de vieja No he podido creerla De Estados Unidos Muy aparte Que dijeron Que me iban a dar Una cuenta de Estados Unidos El cual no me han dado Angelito Gracias por tu like Mi corazón Entonces No me han dado La cuenta Así que Me Así que Me 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 Esto porque De repente Haga Siento Que se coloca bien Y se va mal después Chicos Recuerden compartir Y darle like A la transmisión A las personas Que quieran Que los agregue Para esa partida Que vamos a hacer ahorita Me avisan ahí nomás Vamos a Compartirles Acá también Para que Podamos Crecer más rápido Chicos Recuerden que La meta Que tenemos Para Bueno Ya sé que este mes No creo que se pueda Porque Ay Me desaparecí mucho tiempo Pero Que lleguemos A los mil seguidores Para Para Ya se sabe Para Para poder Sortear Lo que son Los pases elite Tenemos los pases elite No Lo que pasa Rod Es que tú comentas Pero ya Cuando son grabaciones No cuando Estamos transmitiendo Ahí como En tiempo real O sea Te me quedas Te me quedas En la parte de atrás Así no vas A ver Me puedes invitar Jennifer Pero cuál es el tuyo Recuerda primero Compartir en varios grupitos También Y ahí te voy agregando No No me sale En las alertas Chicos A mí me salen Cuando la persona Comparte Así bien Bien cool Somos 850 Somos 850 Chicos Nos falta Súper 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 Poquito Para llegar A los A los Mil Nos falta Poquito Para llegar A los mil Chicos Así que Vamos a tratar Al día de hoy Llegar a los 900 Por lo menos Ya saben Así que Vayan ahí Compartiendo La transmisión En varios grupos Que tengan Y ahorita Le damos Ahí como que Con todo Ok Le damos Ahí Full Free fire El día de hoy Y en franco Si volví Como estás Dime que hoy Si vas a poder Jugar Y en franco No me Por favor No me digas Que hoy No vas a poder Jugar Y que andas En clase Porque primero El juego Y después Después las clases Ok No mentira Chicos Incluso llegué Fue el día Sábado Llegué el día Sábado En la mañana Acá a Perú Acá a Lima Pero Cuando regresé Tenía un montón De tareas acumuladas Que yo dije Ya voy a hacer Ya fui Ya Ya que hago Y tenía un montón De tareas Chicos Increíblemente Bueno Había avanzado Por eso no me conecté Ya ayer Porque me puse A avanzar Todas las tareas Que tenía Para poder Hoy transmitir Bien Aparte Que estaba un poco Triste chicos Por la cuestión Esta que me pasó Fue el teléfono Así que Era como que No sé Chicos Pero Vale Que les puedo decir Ya son cosas Que pasan Ey nerd Lo que pasa es que Estaba de viaje En mi corazón Pero ya regresé Con todo Así que Vayan ahí compartiendo Para que empecemos Ahorita Y este A ver si Por ejemplo Empecemos ahorita En un ratito Y los agrego Ok Recuerden que Para agregarlo Denle like Y compartanme Chiquitines Para poder Llegar a más La idea Que de hoy Es que podamos Llegar por lo menos A unos 900 Ojalá Llegamos a 900 Pero vamos a ver Qué tal Vamos a ver Cómo nos va hoy Ah vale Janfrenco Eso quiere decir Que te puedes conectar Hoy al Free Fire Así que Comparte Y ahí Ponte para que juguemos Ok No yo todavía Tengo tareas Chicos Yo la verdad Tengo un montón De tareas Todavía Pero dije O sea Ya dice suficiente Ya los has abandonado Por mucho tiempo Así que Por favor Ponte tu parte Y transmite también Así que por eso Estoy transmitiendo Chicos Porque tengo tarea Pero No la he hecho No la he hecho Toda Toda por lo menos Me la he hecho Chicos Pero qué le vamos a hacer Qué le vamos a hacer A ver A ver A ver A ver A ver Me estuvieron escribiendo A Isa Qué haces Qué onda Por qué no te conectas Oye Dijiste que Ta 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 Pero chicos Fue que se me olvidó Pero fue Fue que estaba de viaje Y se me olvidó Completamente Que le había hecho Esa promesa Pero Prometo Recuperarlo Ok No sé No sé si voy a jugar Sola Mientras que ustedes Se animan Un poquito más Voy ahí Como que Adelantando Y chismoseando O sea Jugando y chismoseando Como es debido Como se debe hacer Vale Vale Jan Pero vas a jugar O no No me has respondido Me estás dejando En visto Me estás dejando En visto Jan No sé Yo soy bien resentida Vale Vale chicos Me van diciendo Quien se quiere agregar Quien Quien Para que ganemos Las partidas Les tenemos que ganar Obviamente Obviamente Tenemos que ganar Las partidas Ok Nada de estar perdiendo Nada de estar empatando Nada de nada O sea Si me ponen las pilas Este es uno de esos días Voy a jugar una Delicificatoria Para ver Que onda Que tan mala Me he vuelto En estos días Que estuve Ausente Hola Juan Pablo Como estás Corazón Estamos super bien Estamos Retornando Estamos ahí Bien cool Bueno Nada más Chegues Vamos a ver Como nos va En esta primera partida Que nos vamos A lanzar Para romperla Para romperla Para romperla Oli's Oli's Este ¿Tú quién eres wey? O sea ¿Qué haces ahí? No sé No sé qué hacía ese tipo ahí Viéndome como que me veía mucho Y no me gusta que me vean tanto No me veas, no me veas Vale, mi equipo va así como que Mal Creo Ya, ya, ya Bueno, no vamos tan mal Tan mal no vamos Jennifer, claro que sí, recuerda corazón primero compartir Y darle like a esta transmisión Vale Vale, chicos, mal Mal porque no me he comprado arma Mal porque no me he comprado arma Mal porque no me he comprado arma Oye, ¿qué? ¿Qué? Vale Vale Vamos a irme acá Acá estoy en el centro, creo Vale Mi equipo no está manco Así que Este Eso es bueno Eso es bueno Estamos progresando Mi equipo no está manco Así que estamos progresando En la cuestión Estamos como que bien Creo Jan Jan Oye Vamos a estar contigo Jan Franco Nomás te digo Nomás te digo O sea No me respondes Me hagan visto No juegues conmigo Me voy a resentir Primera sangre Primera sangre Oh vale Oh vale Ah vale Oh vale Vale Vale, nos vamos Nos vamos Le he puesto una Protector de pantalla Al teléfono Y como que no me rueda muy bien Me rueda así Como que muy bien Como que me pongan los rubios O es que soy manca He vuelto He vuelto He vuelto Gente He vuelto Hola Tobias ¿Cómo están? Corazones Recuerden ahí Dejar su like Y compartir Mis babies Ustedes son mis babies Vale He vuelto He vuelto Más insana que nunca Más insana que nunca Pero he vuelto Chicos He vuelto Eso es lo bueno Mientras que me acostumbre El teléfono Recuerden que Este Pasé por una estafa Mientras me acostumbre El teléfono Vamos a ir este Practicando acá Para ganarnos Vale Está acá abajo Primera sangre Ah vale Estaba Quiero ver Si hay alguien Más acá Asesinato Doble Ah Gracias Manuel Corazón Asesinato Triple Ah vale Pensé que era el último Pero no es el último Asesinato Triple Déjame bajarme Uno Wey Por favor Einer Gracias por tu like Mi corazón Ah ya lo vi 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 Ese era mío Ese era mío A ver Einer A un montón Einer No los he contado ¿Vas a jugar ahorita Con nosotros? Hola Roberto Gracias por compartir Mi corazón Gracias Robertito Gianfranco Einer Ustedes son unos traidores Se los juro Se los juro Porque no me responden Responden lo que ustedes quieran Y eso no es así Tienen que responder Lo que yo les diga O sea Tienen que por lo menos Darme un poquito de amor Y de cariño Ah vale Einer Pero aquí ahora puedes ¿Qué ahora puedes? O sea Tengo un montón de tiempo Que no me conectaba Y este No te puedes conectar No vale Oh vale Oh vale Chicos Acá Chicos Ayuda 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 Primera sangre No No puede ser Oiga Chiquitos Las primeras Que están ahí Gracias Hay net Chicos Recuerden Que lo que están viendo La transmisión Dejar ahí Su like Y Seguir la página Si uno la sigue Creo que está Un montón alto Un montón alto Creo Creo que me Que me va seco El sonido Así que chicos Si uno no sigue la página Les invito a que sigan la página Hacemos stream Todos los días A menos que me vaya de viaje Recuerden Dejar ahí Su like Si Tu vida Súper bien Avísame Si vas a ingresar Para jugar Avísame Si vas a jugar Para ingresar Chicos Las personas Que quieran ingresar A jugar Ahorita Compartan Y sigan la página Y me avisan Para agregarlos Ahorita en la partida Que viene Me he dejado Cuatro Cuatro no más Cuatro no más Cuatro no más Vamos a quitarle Vamos a quitarle esto Porque Para ver Para ver Para ver Para ver Para ver Vale Mejor 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 Hola Ronaldo Chelito Chelito ¿Cómo estás? Ni no soy un santa Ni yo soy un santo A ver Einer Qué raro Que no te tenga Agregada O cambiaste Yo creo que Cambiaste Hola Leo Bien, bien Estamos transmitiendo Leo Así que tenés que Demostrar tus habilidades Porque si no No vale No vale Después de la semana Que te di Te di chance Para que Para que le Frenaras ahí Tienes que dejarme Con la vara alta Claro pues Ya Ya Este Jennifer No eres de la misma región Pero cuando tenga La otra región Te agrego ¿Ok? Está calentándote Yo calentándome Ya valió Ya vamos a empezar Dame un segundishi Para agregar Espera Para agregar Alguien acá Chicos La próxima Les comparto El código de equipo Para que se agreguen ¿Ah? Lo que había Bebé Si te tengo Y Carla Oye Si te tengo Vamos a darle Si te tengo Este Enra Si te tengo agregado Por si acaso Si te tengo agregadísimo Hola Hola Chelito Recuerda Compartir Mi corazón Ahorita Les voy a Compartir El código De equipo Recuerda Compartir La transmisión Y Este Seguir La página ¿Ok? Vale Vamos a Vamos a Darle lío O sea Sabes que No puede ser Manco El día de hoy ¿Ok? Hoy no Estamos de regreso Así que tenemos Que darle con todo Porque si no Ah O sea Inder Pensaba que era otra persona Cuidado No me digas ¿Qué te enamoras de Vale Chicos Ay Me bajé un montón De vida Órale Urilis Cuidado Chicos Cuidado Ay ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Tobías Me fui de viaje A Machu Picchu Pero ya volví Posiblemente El mes que viene Voy a viajar Pero les voy a Dejar videos Les voy a dejar videos Ahí para que No me extrañen Tanto DJ Oye Yo pensé que íbamos A ganar esa No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero no me ha gustado Uy ¿Por dónde? Te sigo Te sigo Te sigo Pensé que te estaba Pensé que te estaba siguiendo Pero no te estoy siguiendo Oye ¿Qué? Asesinato doble Oye ¿Qué? Oye ¿Qué? No sé qué ha pasado Pero se ha enjalado Mi equipo Ay ¿Qué? No Leon No te vayas Ay Güey Esta arma La detesto Esta arma No es para mí Oye ¿Qué? F F Poraisa F Poraisa F Poraisa F Poraisa Porque se la acaban de llevar Súper rápida Lio Tenemos que Entrar de forma Más estratégica Porque así Nos están bajando Como que muy rápido ¿Ok? Vamos a Caerle de cerquita Mejor ¿Te parece? O no te parece Porque siento Que nos están bajando Chicos Y eso a mí No me gusta La verdad No me gusta Tanto no Tanto rápido no Chicos Recuerden darle like A la transmisión Como apoyo Acá al stream Y bueno Si les gusta El contenido Pueden seguir La página Subimos video Todos los días Acá alguien Se ha ido Automáticamente Porque quiso Irse Hola Doxon ¿Cómo estás Mi corazón? Recuerden ahí Dejar su like Chiquito Así que de compartir Queremos hoy Llegar a la mitad De los 900 Así que nos falta Súper poquito Súper poquito Ay Ya lo vi Y él me vio Vale ¿Quién se fue? No Digo que estamos Quedando solos Otra vez Güey Estamos quedando Solos Otra vez No me gusta Hay uno por detrás Ah No va a llegar Uno por atrás Así que tú Ve hacia adelante Cúrate 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 Güey Me dolió Me dolió Me dolió Viene por detrás Güey Lío Atrás Atrás Güey No ¿Qué pasó Iner? ¿Qué pasó? Ah Iner Che Mira Si es de matemática La verdad No soy muy buena En matemática Me falta Y como que No sé Experiencia Pero dime Que te trata Tu tarea Y te ayudamos Todos Me dice Que te trata Tu tarea Te ayudamos Acá todos Acá te vamos Diciendo la respuesta ¿Ok? Eh Llegar necesitamos Como que una estrategia Porque no está funcionando Ir así no más Activa tu micrófono Porque creo que Estás hablando Por las puras Estás hablando Solo Pero ahorita Lo reportan Fue Y ya pasó Dice Sé paciente O sea Vamos Vamos No Se bajó A uno Se bajó A uno Wey No wey Ahí está Tío Ahí está No Lío Si te estoy diciendo Que no te alejes Wey Me mató El otro Se viene Se viene Se viene El otro Se viene El otro Se viene Fuerta Ay no Leo Lo hubiésemos Ganado Pero si Somos suficiente Cuando no hemos sido Suficiente No Y lo peor es que Dicen Ay Sé paciente O sea Son mancos No hay duda Y nos dicen Sé paciente O sea No me desespera Eso me desespera Es para irte Conectado Tiene Tiene Pasa Dime Qué pasó Y lo que pasa Dice Sé paciente O sea No quiero ser paciente Brother Si tienes rato Que me la Que manqueas Y ahora sí La primera Tampoco te compraste Es arma Eso también O sea La primera Tampoco te compraste Es arma Bueno Igual No hubiésemos Ganado Porque estos Con los que Vamos anterior Ahí hay otro Ay Tengo que ponerme Lalo Porque No me lo he puesto Me he puesto Otro poder No sé Qué poder Es el que Tengo La verdad Uy Un chiste Vamos Será Pero algo Estamos jugando en clasificatoria Eh Estamos jugando en clasificatoria Para que sepas Ah Para que sepas Así será Así Así será Vale Vale wey Eh Si seguimos así Leo Puede que la ganemos Necesito subir heroico Eh Por favor Vamos Vamos No apareció nadie Ahí ya Vale No me tragué No me tragué la granada Como correspondía Ah Ah Está arriba Ah Wey Ah No lo vi No lo vi Jeje Pared 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 Wey Pon pared A Jan La verdad Este No la No la pasé tan bien Como creía que le iba a pasar Porque hubieron muchas cosas Que ocurrieron Bueno Una de las cosas que ocurrió Fue que había demasiado gente Y nos estaban restringiendo Muchas zonas Entonces Está bien complicado La verdad Cúrate Leon Cúrate Leon Cúrate Pero eso fue lo que pasó Jan Franco Ah Eso fue lo que pasó Pero bueno Ya conocí ese lugar Si me preguntan Si volvería No volvería No volvería La verdad Por lo menos No ahorita No sé Ah Eh Bueno Ese sería Ja 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 Ese sería La verdad Mi experiencia no fue muy grata Pero ahí Más tarde Les subo fotos Ahí les voy a subir Fotogate No me he podido subir Porque Como les dije Había cambiado teléfono Y este Estamos en eso ¿A cuál te cambiaste? Eh Eh Al iPhone 13 ¿Cuál tenía? Tenía el iPhone No Tenía el 11 Pero eso Era un rollo Porque ese iPhone Me estafaron Eh Con el Lo que pasa es que había vendido El iPhone 11 Para Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me distraje Para comprar El 13 Y cuando lo vendí Bueno Me habían dado Puros billetes falsos Y bueno ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? No batada de Aiza De septiembre a agosto Vamos Leon Tú puedes Tú puedes Contra los cuatro Porque el otro No sé qué está haciendo La verdad Vamos a ver Ver qué está haciendo Ala Se compró un arma Bien Bien Fuchi Esa se llama El arma Fuchi Arma Fuchi Sí pues Te van a bajar Te van a bajar Uy Pero Oye ¿Por qué pistolita? Oye Se te fue Se te fue La pistolita No me digas Eso No me digas Eso Chicos Recuerden Seguirle dando Leyes a la transmisión Y compartiendo Si aún no Se siguen la página Deben de seguirla Acá la pasamos Pula Acá hay pura gente Chévere Puesta Pues es doctora Pero Le voy a comprar Esto Y me voy a poner A franquear Acá Porque soy Tremenda Franco ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que me tira? ¿Cómo que me tira? Como siempre Leo Que se va por ahí Primera sangre Te están dando Lío Y no son cosquillas ¿Verdad? Te están dando Y no son cosquillas Exactamente Oye Oye Wey No No Y lo peor es que Le bajé 129 O sea O sea O sea Él dijo Me Me llega Que seas tú Te bajo ¿Ok? Pero no Víctor Hola Saluditos Víctor A ver Si me ayudas Con mi tarea ¿Cómo? ¿Pero de cómo? ¿Pero de qué es tu tarea? Einer ¿Qué ha pasado con la gente? Uy ¿Quién es el que han estado? Seguro dijeron Aiza se ha retirado Pero no me ha retirado Solamente estaba De viaje Estaba un rato de viaje Ya está Melodía Ay wey Ay wey Ya había uno Wey Ve a uno Wey Ve a uno Wey Corre Soy yo Soy yo Tranqui Ellos están arriba Vale 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 Ay no Dios Está exactamente Al lado tuyo Ahí estoy Tienes dos No Chicos Vayan 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 Tener Tener que Tener otra estrategia Porque no está funcionando Esta Me parece que se está yendo Están corriendo Borracho ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que nos vamos de party? Vámonos de party Vámonos de party Bien Cuidado Yo sé que a ti te llega Gracias Diego Por seguir La página Corazón Muchísimas gracias Me están lanzando granadas Wey Ahí viene uno Ay Váyanselo Wey Gracias Ahí viene otro No Ahí va a entrar por acá Ahí va a entrar por acá Asesinato doble ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Oigan ¿Qué fue eso? Eso estuvo muy malo Eso estuvo pésimo Eso estuvo horrible Eso estuvo muy mal Eso estuvo mal Mal Esta Esta gente Lanza bastante granadas Chicos O sea Nos tenemos que cuidar De la granada Esta gente Juega con full granada Pero que horrible Nos bajaron muy rápido Bueno Aparte de aquel Que se fue solo Vale Que no lo veo Allá Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No No Lío No Vale No Asesinato triple Oigan ¿Qué ha pasado? Juana Gracias por tu like Mi corazón ¿Qué ha pasado? Esto es Esto es increíble Esto es increíble No sé si es que Leon Se ha desaparecido Está hiper mega lag No lo sé No lo sea Pero no gusta No gusta Juana ¿Cómo que me amas? Oye Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Juana Te invito a que sigas la página Corazón Este Y no sé qué es cierto No sé qué es cierto Vamos a ver si Leon Realmente está activo Porque creo que Se es activado Creo que está lag ¿Estás lag todavía o no? ¿Estás o no estás? Esa es la pregunta Leon Activa tu micrófono Leon Carlos Estoy cambiando la habilidad A mi mascota Ah vale 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 Diego Ahorita estamos jugando Con Sudamérica Pero vamos a abrir Otra de norte Para que estés atento Porque vamos a tener Dos cuentas O sea Vamos a tener Dos cuentas Para jugar de los dos Porque cuando lleguemos A los mil Voy a regalar Un pase A Sudamérica Y el otro a norte Para que sepan Para que sepan A ver Y a Franco La sabe toda Él es el que sabe Él es el que es Listo Ayer la vi Perreando Solita Vale Tenemos que Plantearnos Una estrategia Porque esto De estar jugando Así como que No sea Esto de andar Manqueando No es lo mío Ah claro ¿Y qué onda Te estafaron Con toda la plata? Sí No lo pueden desbloquear Sí lo pueden desbloquear Pero por 30 días Ah sí No me dijeron Me dijeron que por 6 meses Me bajaron Me dijeron que por 6 meses Pero después se volvió a bloquear Permanentemente No hay gente que no Hay gente que no Hay gente que es bien ratera La verdad Hay gente que es bien ratera Y que te lo hace súper barato Pero bueno Esa gente Nunca le va Nunca le va bien Nunca le va bien Esa gente Que hace Obra mal Le va mal Ese es Mi lema ¿Y el iPhone 13 ¿Cuál es 13? ¿Cuál versión? La Pro Max ¿Cuál te compraste la Full? La Full De Full es ¿La Pro Max? Sí ¿De cuánto tira? ¿De 502? No 128 Ah Hay una versión La que tengo yo Supuestamente No Creo que te hayan estafado Porque yo La verdad Tengo conocimiento Y de la que Pro Max Empieza de las 2.50 Nada de antes No Del 128 Porque lo compré en agencia No lo compré A alguien más Hay uno arriba En el techo Pero le bajé poco Ahí No le bajé mucho La verdad Siéndote sincera No le bajé tanto Hay otro Que está arriba Güey ¿Cómo le va a bajar? ¡Lio! ¡Lio no! Si tú eres mi esperanza ¿Cómo te vas a ir? ¿Dónde estaba? No Güey No 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 Esa arma No pasa nada No te vayas solo Pues Es que si te vas solo Ya Ya ¿Para qué? Ya ¿Para qué? Ahora tú Le quiere No te quiere Ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Ah Jocelyn Sí Ya fuimos Con esas granadas Te invito a que Bueno Sigas la página Si quieres Si te gusta Acá el contenido Y bueno Y jugar más adelante Porque hay varias personas Que han escrito así Estamos jugando ahorita contigo Nos volaron Con granadas Ellos me están volando ahorita Ay güey Güey Me volaron con granadas Nos volaron Yo fui contigo Pero me volaron primero a mí Hola Jamel ¿Cómo estás chiquito? Vuelalo 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 Hola Jamel Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica Pero también jugamos Con la del norte Jugamos con las dos Así que Les invito chicos Que sigan la página Y a que le den ahí Su super like O sea güey O sea ¿Cómo que vamos a hacer eso? No puedo creer Sé que tan manca no era Este Mira vamos Vámonos por Ah ¿Por dónde nos vamos? Hola Jamel Claro que sí Recuerda primero Seguir la página Mi corazón Y compartir en varios grupitos Para que podamos llegar A los mil Y regalar los dos pases Elite Ah Ay León Corre Corre León Yo sabía León Oye ¿Qué? ¿Lo recuperó? León Queda uno Lo va a recuperar Está arriba güey Es ese Ah no 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 León Sube 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 León León No Leo Leo El otro Güey Corre Leo Corre No No Leo Leo No Está Estábamos a punto No Es que no hay equipo Pero estábamos a punto De ganarla Nos faltaba nada O sea De ganar la primera Porque íbamos ya 3 a 0 Pero la podíamos Haber ganado Oye Mira estrella Y el otro Pollo Mira Estos dos Ey 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 No pasa nada Güey No pasa nada Solamente a llorar Y llorar Solamente a llorar Y llorar Vale Si podemos Yo sé que va a haber un momento Y que vamos a conseguir Un grupo bien Viero Bien capo Bien capo Como si fuera Hola Tanta sola Sola Ey 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 Ya comenzamos Ya comenzamos Vale Este se fue en la fiesta Ya men Sí Ahorita coloco el código Cuando terminemos esta Pero recuerda Primero Seguir la página Mi corazón Y compartir Ahí viene uno Leon Viene uno Leon Ya lo viste ¿No? Lo viste yo Lo viste ¿No? Ya lo viste No lo viste Ahí va Ahí va Primera sangre Ahí hay uno Pero está en esa esquinota No Leon No vayas No vayas No vayas ¿Qué eres así wey? Leon Pégate de acá Pégate Pégate Corre Corre Lío Ay Lío Wey Ay Dios mío Ay 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 ¿Dónde estará el otro? ¿Qué? Oye ¿De qué? Y de pasas Y de pasas Te ríes O sea Me parece una burla Que te ríes Ya Yo ¿Dónde estás? Y avanzando Poco a poco Pum Una sola Gracias Gracias Diego Por reírte De mí Es que mira Todos son Ay La única Que no es La única Que no es Este Diamante Soy yo Vale No veo a nadie Ay wey Ya lo vi De nuevo lo mismo No Y viene Y viene Y viene Ay wey Corre Ay Mi equipo Es lo máximo Wey Mi equipo Es lo máximo Cuando le da la gana Cuando le da la gana Mi equipo Sabe jugar Ya wey Ya wey Era el colmo Era el colmo Ay No tiene vida ¿Dónde está? Vale Buena Grax Ha sido un placer Ha sido un placer Vale Jamel Ya sabes Ahí Dale like Y sigue la página Mi corazón Sivas Hola Yo creo que recién Se están activando Todos Porque Bueno Me desaparecí Pero ya todos Están activando Gracias Chiquitos Hola Sivas Gracias Ah Vale Vale Vamos Lio Voy a recuperarnos Me voy a recuperarnos No hay que pasar No Lio Voy 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 Me bajaron Sarai Saludo Corazón Recuerda Siguir la página Creo que no tiene pared No Los va a recuperar Todito Fijo Fijas No se queda Último Hola Guillermo ¿Qué tal? O sea Es que tenemos que jugar Todos juntos Porque si no Me O sea Me Literal Me No la vamos a ganar Si no jugamos juntos Me voy a arriesgar un poco Voy a llevar Voy a llevar una pared Por lío Porque como lío Se la pasa Este Colocamos Así Colocándose Primero Para que le den Ay wey Ay gracia Pongan pared Ayuda Ayuda Vale Hola Sarai Sorti Saludito Corazón Disculpa Que no me No me va a tomar Más tiempo Para saludar Pero es que Oye Ay no Pensé que tenía otra pared Ay Gracias Sarai Muchísimas gracias Espero que puedas Seguir la página Corazón Y darle ahí Tu tremendo like Para que puedas Ver contenido Todos los días Ah Lio No sé Estamos en problemas Lio Eh Podemos Ganar Por favor Podemos 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 Avanzar Ay Llamela Ve que yo me empiezo A sonrojar Me la creo Y bueno Están por arriba Todos Claro Ahí están Como siempre Llegándose La Ay wey Gracias 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 Ay wey Por Por qué Wey Por qué No Lio No te entregues No te entregues No te entregues Acá se lo bajaron Acá se lo bajaron No lo veo No lo veo Me llega No verlo Ay ya No tenía más vida Pensé que tenía más vida Pero no tengo más vida Así que Tengo que seguir Ay wey Ay no No pues Ahí está Está arriba Está arriba Está arriba Lio Está arriba Uno de los techos Buena Buena Lio Ahora sí ¿Qué? Oye pero si tan planita No soy ¿Qué? Oigan Ustedes y sus piropos Son bien Rarengis Me dio Rarengis Y sus piropos O sea ¿Cómo que voy a hacer la tabla? Que le falta Tú cómo? O sea Mira Mira el piropazo Que me han lanzado Eres la tabla Que le falta A mi cama ¿Te dijeron tabla? Sí Me dijeron tabla Eso que no ha visto Mi foto de Instagram Ah Tanta tabla No soy Tanta tabla No soy Jajaja Cien Ahí sabes Cien, sesenta, cien Cien, sesenta, cien Ah Para que sepan Según Lio Porque no sé Me midía con la vista Esa Jajaja Ay wey Ah pues No Gracias Me ha salvado la vida Estamos agradecidos Ay wey Corre wey Oh Ay no Perdónenme Está recuperándolo Está recuperándolo Lo va a recuperar Anda con Lio Wey Anda con Lio No Sarai Súper Tranquila Mira Yo tengo bastante correa Yo tengo bastante correa Y si echan broma Eh Mejor Que así nos distraemos Más si nos reímos Ahora me quieres cambiar La estrella Vamos a escuchar los piropos No Estrellas brillan Solo en las noches Hace los ojos humanos Pero para mí Brilla todo el tiempo Lio Recárgate Si quieres No Por detrás Por detrás Atrás 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 No puede ser Pinche wey Pinche wey Pinche wey Pinche wey No sé Un rato más Te vas Ya Chao Igual Igual ¿Qué tal Amoriste de meh? Chao Lio Nos abandonas Eres un traidor Ya Mádele 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 Esta sí Esta sí ganamos Esperemos 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 Que esta sí La ganaremos Porque Me voy a poner a llorar A ver La hemos perdido Toda Porque No tenemos Equipo Pero eso es lo que pasa Sí pues Ahí está Chico El código Ingresen rápido Si no para la otra Que Lión Vaya A comer Tengo Frio Frio Así que Te dijeron Tabla Soy una tabla Es una tabla Voy a llorar Ya ¿Qué te enamoraste De meh? Ya te casaste ¿No? No ¿Qué día Llegará ese? ¿Qué día Será? Primero Necesito Perros Que me ladren Necesito Perros Que me ladren Jeje Vamos a ganar Pues Lío Ya Mucha cuestión Ya Ya le dimos chance Mucha cuestión Ya Lío Tengo que ganarla Ahorita Vamos a ver Como capos Porque como ya te vas Oye Oye Pero tú Puedes comer Cinco minutos Ah Me han bajado Estamos agradecidos Primera sangre Saludos Saludos a Yo la aprieto Eh No sé A veces no me gusta Mandar saludos Porque siento Que me están Este trolleando Siento que sufro De trolleo Atrás Atrás Wey Atrás Wey Vete Corre Atrás Wey Para que muera Su cintura Tiene que ir Para atrás Porque Si no Vamos a ver Eh Bueno Vámonos para Para la Plataforma Vámonos a la Plataforma Vamos Vale Ahí está Como siempre Tenemos a uno Debajo Eso quiere decir Que va a subir A Voy 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 Pero ¿Dónde está? No 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 Chicos No Porque pensé Que estaba Ay No Está Cada Con Nosotros Ya Sacrificate No Sacrificate Residifícate Ahí te agarraron En el aire No dejaron Ni respirar Dijeron Acá Es nuestro Momento De agarrarlo Porque Somos muy Pro Entonces Nos ponen Así Pues Dicen Me Vamos Sin miedo Al éxito No puedo Comprar Ni siquiera Una granadita Para lanzarla Así como Que una granadita Bienvenida Nomás No puedo Tenemos a uno Por la derecha Para que sepas Para que sepas Digo Wey Wey Casi me bajan Casi me bajan ¿Dónde? ¿Dónde? No Lío No 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 Vayan por los otros No Emilia Espérate No te separes Ahí viene Ahí viene Ahí está el último Buena No sé cómo La bajaron Pero se la bajaron Así que está Está bien Está bien Voy a comprar Siempre llevo una pared Conmigo Para salvar Al lío Yo quiero besarte La boca Una pared Siempre Chicos Una pared Siempre Para salvar Al lío No te regales Please Ahí va uno Por debajo Lío No No Ay No puedo No pello No pello Wey Emilia Salve Wey Emilia Está abajo No puede ser Jeje 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 Gracias 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 Wey Si podemos Si podemos Si podemos Wey Escondiditos Escondiditos Es más seguro ¿Dónde está? Creo que está Arriba Ay wey A la miércoles A la miércoles A la miércoles Si estamos que le damos Hola Jesús Ahorita estamos Con la región Sudamérica Jugamos con las dos regiones Chicos Pero ahorita Estamos con la Sudamérica Por algo Primera sangre No No Lío Vive Hay wey 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 Me bajó Me bajó Me bajó Me bajó Chicos Chicos Venga uno Emilia Emilia Chicos Bájenselo Bájenselo Yo no los estoy viendo Yo no los estoy viendo Solamente quiero que gane Antes de que La zona me termine De bajar por completo Vamos Si puede Ay ya me fui Me voy Casi me voy No Te fui No pude No puedo sobrevivir Buena Lío Estamos hablando Hola Jaxo Estamos hablando Tanto Que somos Los mancos Nosotros Yo creo Yo creo que somos Los que estamos manqueando Mira Voy a utilizar este Porque Voy bien Tarada Vale Yo creo que Estas se las ganamos Chicos Con fe Con fe Necesitamos unos Pro Acá Aves Aves Jajaja Leo no te regales Gracias Gracias KB Gracias Por tu Like Este No sé Chicos No los veo Le bajé 1100 O sea Me lo llevé Mejor corro Recuperaron el de arriba Creo Recuperaron el de arriba Fijo 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 Es que me bajé Acá viene uno No puede ser Yo lo estaba apuntando Era mío No se dejen ganar Chicos No se dejen ganar No se dejen ganar No se dejen ganar Ay no Buena La ganamos Güey La ganamos Usamos unos capos Porque nadie nos frena Porque nadie nos para Te vas ¿No lío? Sí Voy a comer Chao Buen provecho Ya Si te pillo Jugamos Ya Ahogame Vamos a expulsar Acá lío Einer Te estoy invitando Poliwis El bronce Yo en proa Bien 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 Perfecto Perfecto Vamos a Somos tres Somos tres Somos tres Somos tres Pelagatitos Somos tres gatitos Gateando Tres gatitos Gateando Pero comentame Confiar Away 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 Vale Por ahí no hay nadie Ah Hay uno que va por la derecha Por la izquierda Acá está Acá está Vale Wey ¿Dónde está? ¿Ves? Ya lo recuperaron Lo recuperaron Wey Wey Terminé de bajar Porque Voy a correr Con esto Wey Corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? Creo que está arriba Acá viene Está arriba Correle Correle Wey Correle Wey Oye Este hombre sí Corre Ay Qué flojera Ay Einer Ya me cansé Me mareé Me mareé Tanto perseguirlo Uy Wey Me había cansado Me mareé Perseguirlo Estaba ahí Gracias Mi corazón Oye Me cansé De perseguirlo Estaba Mariada Ya Mi pana Te lo dije Necesito 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 Está cargando ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde son? Quieres ser mi chava Órale Órale Wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre 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 Tengo una Thompson Que solamente Obviamente Es de Corta distancia Así que necesito Acercarme A ellos Vale No sabía ¿Vale? Vale Protégete Protégete Cúbrete Primera Ay Corro Peligro Acá Corro Peligro Acá Corro Peligro Pero Por mi Equipo Me lanzo Me lanzo Vamos a ver Asesinato Doble Adiós 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 Que por Enverte Hola ¿Qué quieres oír Estar ahí? ¿Qué pasó? Que yo de ti Me enamoré Que nadie A ti te va a igualar Más nada Más no Chicos Sigan Compartiendo Vamos a tratar De llegar A las 40 Reacciones Así que Sigan ahí Compartiendo Chicos Me caímos Me caímos Uy Uy No Uy Me cayeron Chicos Estoy protegida Estoy protegida Estoy protegida Primera sangre Pero hay uno Hay uno Hay uno Por ahí Esperándolos Gracias No dejarme Mira Están los dos Que quedan A la izquierda O sea En esa casa Que está allá Al lado Éramos tres Éramos tres La zona Se lo va a tener Mira Viene uno Por acá Por detrás Eina Vamos a agarrar Este suelito Acá viene Acá viene Wey No sé Onde está el otro Así que No sé Si es buena idea Que me recuperes Acá viene Acá viene Ey Nero Bájatela De que A poca vida Buena Que guiarnos Pues Por la voz Por la voz Nos guiamos Aquí Gracias Surrey Te puedo Tota A ver No quiero Que me amarre Vamos Seiner Si podemos Wey Si podemos Wey Le cayó Se cayó Wey Wey No Wey No Pensé que estaba ahí Pensé que estaba ahí Pero no Ya Vale Nos queda uno Que no tengo ni la más mínima idea Donde está Asesinato doble ¿Dónde está wey? Ah vale La ganamos Porque somos unos capos Porque somos unos pro Vamos a ver cuánto me he bajado Creo que me he bajado varios Así que vamos a ver Vamos a percatarnos De cuánto me he bajado A ver wey Pensé que iba a salir De primera Pero no ¿Por qué? Bueno Y salí de segunda Con seis Porque Einer Bajó siete O sea Uno más que yo Uno más que yo No sé por qué sirve eso Yo no sé qué De revolución Pero Vale Vale No me molestó Aunque no sé por qué sirve Problemático Problemático Oh Ella requetó Chicos Les voy a estar avisando Las historias A ver si me conecto Más tarde Ahí les voy a estar avisando ¿Ok? Así que ya saben Por las historias Les voy a estar avisando Chicos Me conecto más tarde O chicos No puedo conectarme más tarde Porque estoy full tarea Pero ahí les voy a decir ¿Ok? Oye Vienen dos por la izquierda Emilia Vente con nosotros Vente con nosotros Dime No Ahí les marqué a uno A ver Ronald está yendo solo Vale Está bien Está bien Se los bajó Se los bajó Vale ¿Dónde chicos? No hice casi nada La verdad Así que muchísimas gracias No he dicho casi nada Pero lo hice 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 finta Hice finta Porque estaba ahí Gracias chicos A los que le están dando ahí Like Biscocho Hola Hola Juan Cruz Chiquitos Los que no siguen la página Todavía los invito a que sigan la página Para que la pasen bien Cula Así es Tengo solamente Una Thompson Así que me tengo que ir de cerca Es que me hacen el favor Y me apoyan De cerquita Vale 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 Qué pasado Buen equipo Buen equipo Compórtese Compórtese Anda sola Sola No los veo Ah Está por allá Por Ronald ¿Por dónde está Ronald? Pero está con pistola Yo creo que Estuvo de último Y se lo vio comprar Para romperla Para romperla A ver A ver A ver Casquito Protección Importante chicos Protección Entre todo Y un destello De hielo Voy por acá arriba A ver Qué onda Tengo tiempo Que no me voy por acá arriba Vamos a ver No he visto a nadie No he visto a nadie Estamos en peligro Tenemos que bajar Einer Porque ahí nos agarra la zona Por si acaso Para que sepas Para que sepas Que ahí nos agarra la zona Pero es bien fácil Bien facilito Nos agarra la zona Wey O sea No he hecho nada Literal Esta gente es muy capaz Esta gente se ahoga mucho Esta gente se ahoga mucho Voy a gusto No No te vayas O sea Tengo un problema Covil Covil Ugracío Este A ver Voy a poner una granadita Y hoy vamos a comernos Unos honguitos Acá Está más cool Más seguro Para romperla Para romperla Ey Einer ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado? Vamos a quedarnos acá Vamos a vigilar No más Si veo algo Les aviso No se regalen Chicos No se regalen No se regalen Ok Primera sangre Ay wey No Así es Así es Ahora sí Hola Sarayi Me encuentro igual Como Aiza Gamer Todas Mis cuentas Están como Aiza Gamer Chicos Tanto Facebook Como Instagram Como YouTube Como todas las cuentas Están como Aiza Gamer Así que ya saben Sí Soy un pequeño bot Soy un pequeño botcito Ala Bajo a 10 Yo me cuento Me he bajado O sea No sé por qué Siempre aparezco A segunda Yo me he bajado A tres nomás Peor es nada Chicos Me he bajado a tres Siempre estoy de segunda No entiendo por qué No puedo estar de primera O sea Tengo que mejorar eso Tengo que mejorar eso Pero Estamos subiendo De niveles Lo importante Pero no queremos Vamos a darle otra Chicos Ya saben Que si me conecto Más tarde Yo les voy a estar avisando A través de mi cuenta A través de las historias Chicos Les voy a estar avisando ¿Ok? Llevamos Casi una hora y media Transmitiendo Posiblemente Este fin de semana Transmitamos unas 5 horas seguidas Chicos No sé Ustedes que me dicen Si transmitimos 5 horas seguidas O sea Estaría cool Estaría cool Ya, Iner Este fin de semana Hasta que el cuerpo Aguante Acá viene uno, wey Me bajaron Me bajaron Me bajaron Oye Están todos acá Ay Chicos No No, wey Ahí vienen Ahí vienen Primera sangre Güey Dale Dale, wey Dale, wey Bájatelos Emilia Bájatelos Emilia Bájatelos Bájatelos Vamos chicos Vamos, vamos Emilia 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Uno solito Uno solito Y la ganamos Uno solito Y la ganamos Nomás unito Hola Debe ser A ver Si me dice Prima Debe ser Santi Santi Mi amor Sote Hermoso Guapo Precioso Mi bebé Chiquito Yo también Tengo Mucho Bello Precioso Hermoso Hermoso Sí Así Así aparezco Sarai Así estoy Como dice Seguime Estamos acá Motando la presión A Emilia Porque Emilia Tiene que Bajarse A lo último Que queda Entonces Emilia Confiamos en ti ¿Ok? Tú puedes Tú puedes Emilia Tú puedes Tú puedes Buena Va a salir Ahorita Va a salir Ahorita Buena Déjala que salga Déjala que salga Déjala que salga Buena Oye Toma tu like Porque De verdad Que me gusta Como juegue Emilia Ah no Creo Llamela No creo Einer También Pero hoy Einer No sé Qué le pasa Está de Última Ni uno Einer ¿Qué te ha Pasado? No sé Está enfermo ¿Qué tiene? Ah ya Te tienes Que cuidar Pero Eso no es Escusa Para estar Banqueando Ve que tú Sabes jugar Bien Ay Tengo que Barrer de acá Lo siento Por abandonarte Vale Oye ¿Qué? No No wey Gracias Palomino Por tu like Mi corazón Gracias Voy a ver Si descargo Ainer El juego Que me dijiste Y me vas a decir Cómo pasarlo ¿Ok? Ya sabes Porque yo Soy bien Cobarde Ahí estás Bien Cobarde Vamos a Vamos a Agarrar La fama Que tengo Tiempito Que no manejo Mucho La fama O sea Le he perdido Un poquito A fe Pero vamos A ver Vamos a ver Que ocurre Yo no te elegí Primera sangre Ahí quita Te van a bajar Allá Te van a bajar Por tontis ¿Quiénes Se bajaron? Viste Que te están Bajando Mucho Ya lo vi Ya lo vi Vale Vale Nos quedan dos ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? Yo no soy un santo Tito no es un santo No vayas No vayas Aticus No vayas Aticus Hace lo que le da la gana Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Tranqui Tranqui Esa me iba a pasar Eh Sarai Pero después que termine la partida Eh Te Te agrego si quieres Me avisas Está calentándome Yo calentándome Vamos ¿Ah? Sí ¿Cómo? No Ahorita no voy a crear sal Voy a jugar de clasificatoria Para subir Vale Oye güey ¿Dónde está? ¿Dónde? Vale Buena Estamos hoy hechos unos capos O sea Hoy estamos jugando bien cool Hoy estamos unos capos Ahí está Emilia rompiéndola A ver A ver Ahora estoy de última creo Ay Me bajé de dos Sí estoy de última ¿Ves? No estás de última Estoy de última O sea Todo el rato jugando en segunda ¿Qué me digas? ¿Qué te enamoras de Dembe? Ay Ner Pon listo Ve Pon listo Osvaldo Gracias por tu like Corazón ¿Cómo? ¿Qué? Clasificatoria ¿Pareces clasificatoria? No No es Indiferente Lo que pasa Lo que pasa es que Claro que clasificatoria El de clasificatoria Claro De clasificatoria Cancélalo Y entras a Andrés dice De clasificatoria A plazos Y te vas a ir En la primera Estrón Claro Este es otro Pero vamos a jugar Una horita De clasificatoria Y después jugamos La otra Dale Acepta Así te ayudamos A subir Sí En D Pon D Pon listo Pone esa Pon listo Ya El otro Va a jugar En otra Claro Porque quiero Subir De clasificatoria El otro No es Como que Tan importante Creo O sea Como estamos Ganando Prefiero Seguir así Para que Sigamos ganando Ey nerd ¿Por qué Carrizo No quieres De clasificatoria? Si a ti te gusta De clasificatoria Oye Para que No le va Su cintura Vamos Chiquis 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 Vamos Hay uno Que subió Dos Subieron Tres Subieron Ay no Me bajaron Hay uno Que tiene Poquita vida Pero igual Me bajaron No Cúbrete Cúbrete Gracias Maxi Por tu reacción Mi corazón Recuerden Chicos De seguir La página Si aún No la siguen Hacemos Stream Todos los días A menos Que me vaya De viaje O sea Si me voy De viaje Ahí les voy A besar Videitos Pronto Tengo otro Viaje Chicos Así que Les voy a dejar Videos preparados No Te están bajando De otro lado Ay que pasó Su cintura Vamos a caer Este Que no nos ayuda Casi nada En realidad Y vamos a Esta 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 arma Tampoco es que Ayude mucho Primera sangre Vale Está Está Bajado Creo que Logramos Bajarlo Vale No 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 Bájenlo Chicos Donde estoy Yo Donde está Mi cuerpo Remozando Donde está Mi cuerpo Había Un Buena Buenis 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 Te Eh Pero Pasa Dime Que pasó A ver Tonzo Vámonos Por una Tonzo Chicos Vamos a ganarla Ok Vamos a ganarla Yo quiero besarte La boca No voy a nadie Pasar por la izquierda Vale Vamos a agarrar la caja Chico Está subiendo Subiendo Chico Está subiendo Primera Buena 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 Oh no Chicos Ayuda Gracias 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 Cuidado Porque son Capaz De subirnos Por un lado Asesinato Doble Va a tener Que bajar Chicos Va a tener Que bajar Asesinato Triple Creo que ya Bajó No Creo que No ha bajado Vale Así Será Vamos a comprar Granadas No soy mucho De utilizar Granadas La verdad Pero vamos a usar Granadas Ok Es el momento De lanzar Granadas A todos Quédate Que yo te necesito Ay pero Por algo Será Todo Nada Todo Nada Pensó Que me iba a atrapar Pensó Pero pensó Asesinato Doble Vale Está por allá 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 Puñito 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 Grax Grax No me agradezca Pero por qué No entiendo Por qué Dices eso Llamé Dime Dime para yo Dime Dime por qué Porque yo no sé Ver eso La verdad A menos que Pucha Dispare en la cabeza Todo el mundo Hay sí Pero no Hay sí Pero no Hay sí pero no Oye El último que queda Está arriba Lluvió Subiendo Sipi Asesinato Doble Sipi 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 Vale Chao Chao Li No Yo no he visto Haciendo eso Ayame No le he visto No le he visto Voy a prestar Más atención Le prometo Me rompieron El cora Bueno Chiquitos Hasta que queda La transmisión De ahorita Les voy a avisar Si transmiten La noche Ah Pero es porque Somos capos Ayame No dudes De nuestras habilidades Acá termina La transmisión De ahorita Chicos Si transmito En la noche Les voy a estar Avisando Para que estén Súper atentazo Muchísimas gracias Salud nuevos Seguidores de la página Y bueno Compártan ahí Con sus amigos Díganle a sus amigos Que sigan la página También Que apenas lleguemos A los mil Seguidores Vamos a regalar Dos pases Elito Los quiero un montón Chicos Los veo más tarde Cualquier cosa Este video También va a estar En youtube Así que Dense una vista Por ahí Por youtube Y dejen ahí También su like En los videos Que ya están Ok Los quiero un montonazo Chiquis Nos vemos Más tardecito Ok Más tardecito Unos minutos más Pues será Bye bye